Hola gente vamos con este juego llamado Cucinero Dimensional Fue recomendado por Intocable Cargando Opciones Activado o desactivado sonido y bla bla Quería ver si se juega con control porque estos juegos son re bonitos para jugar con control Pero no, no funciona Voy a pegarle estos dos que están acá Tiene dobleza alto Este cliente quiere limón y miel, te ofrece 105 monedas, ¿aceptas el pedido? Acepta Ah, limón y miel Oh, está Está hermoso el juego Oh, qué bonito el juego Tú, sal de acá Oh, qué hermoso el juego Tengo quesito No, pero está hermoso el juego A ver tú, ¿qué me das? Eh, morí Ya, pues por lo menos tengo Ahora la miel, 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 miel ¡Hasta acá! Un pantano Estén de acá Es verdad que tengo doble salto No, Bralim Ahí murió Ah, no Ah, no Esto no lo necesito No, me cago un corazón Ah, es verdad que hay que matar algo Sí, había que matarlo ¿Volver a la cocina? Sí Está el modo de hacer el juego Me encantó Pedida Vamos, aceptemos, no Hay que aceptar Zanahoria y eso Va con la zanahoria Ah, ya, zanahoria y conejo Creo, no sé Está hermoso el juego Ah El tipo Carnet Acá estás No No, pero Dame Vamos, vamos, vamos ¿Eh? Zanahoria Ya, vamos por el pantano Pierda monedas Entonces Ah, ya Pero Que loco Un pecado Adiós Bien Bien Otro huevo Voy a recoger varios Para tener Por si caso Y me voy Y me voy Y me voy No, pero este juego Está hermoso Zanahoria Voy a pegarle al conejo El conejo tiene zanahoria Y el conejo está para este lado Vamos, vamos, vamos No, no Me quedan dos vidas Hombre de la Ah, el hombre de las nieves Ah, no Bien Bien Ahí está la zanahoria Vámonos Está interesante el juego Un buen juego Dime que ahí Limón Agua Y uva Limón Limón No tengo Todo lo que recojo No vale la pena Todo lo que recojo No vale la pena En todo caso O no sé Después voy a ver la tienda Porque si No puedo guardar la comida No vale la pena Conseguir tantas cosas Al mismo tiempo Acá está el agua Listo Podría ser súper rápido Todo lo que consiga Más noventa y nueve Pan, tomate Y queso Si yo entrara a chop Ah Ya Oh, qué bonito Que no sea nada Que me ayude Oh, eso me gustó Pan, tomate Ya puedo conseguir Lo de acá Y el queso Queso no Pero el pan, tomate Sí Oh, qué bonito Me gusta, me gusta O Es Y A Y Y Y Y Y ¡Tómate! ¡Tómate! ¡Vamos! Este va a ser un juego de esos que voy a completar Sí o sí Este juego lo voy a terminar completando Pero todo a su tiempo Sí, estos juegos son de esos encantadores para jugar Ya, la última rebanada de queso ¡Queso, queso, queso! ¡Vamos, vamos! Impresionante el juego, me encantó Me gustaría poder jugarlo con control, eso sí Pero bueno ¡Dale, acá! Quiero mi queso ¿Dónde estará mi queso? ¡Carne! ¡Ah, no, queso acá! ¡Listo! ¡Qué bello juego! ¡Qué encantador! ¡Suuu! ¡Listo! Lo dejaré hasta aquí Pero un juego muy bello ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Adiós!